Quiero mostrarles en este corto video, otra tipica aves que es muy común en los llanos orientales de Colombia Vulgarmente he llamado el trepatroncos picuelanza o el trepatroncos picolargo El nombre técnico y científico es el Siforrinchus picus Este corto video es de Freddy Gutiérrez, hermosas aves del llano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!